Estimados estudiantes, la Catedral de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotuturía. En esta ocasión estudiaremos la notación científica. Comencemos. La notación científica se utiliza para expresar números que son o muy grandes o muy pequeños. La fórmula general de una notación científica es N mayúscula multiplicado por 10 elevado a la N minúscula. Donde N mayúscula va a ser un número entre 1 y 10 por lo general. Y la N minúscula es un exponente que va a tener un valor negativo o un valor positivo. Los exponentes que tienen un valor negativo se asocian con cantidades que son muy pequeñas, que se encuentran entre 1 y 0. Y los exponentes positivos se relacionan con cantidades que son muy grandes, por encima de 1. Ahora, vamos a analizar dos ejemplos de cómo utilizamos la notación científica para representar valores que son muy grandes o muy pequeños. En pantalla tenemos el número de átomos en 12 gramos de carbono. Observemos que se trata de un número muy grande. Si nosotros tenemos que realizar cálculos matemáticos con este número, va a ser difícil debido a la cantidad tan amplia de ceros que posee. Por eso es mejor expresarlo de manera más sencilla con la notación científica. Ahora, lo que vamos a hacer para expresarlo con notación científica es que vamos a colocarnos primeramente en la coma decimal del número. En este caso, en el número de átomos de carbono, la coma decimal no está representada directamente. Pero en números como este, siempre vamos a decir que la coma decimal se encuentra después del cero más a la derecha del número. Una vez ubicamos la coma decimal, vamos a comenzar a mover la coma decimal dígito por dígito hasta que lleguemos a la cifra significativa que se encuentra más a la izquierda del número. También podemos verlo como mover la coma hasta el número diferente de cero que se encuentra más hacia el extremo izquierdo del número. Entonces, si nosotros corremos la coma, en este caso, hacia la izquierda y vamos contando la cantidad de veces que tenemos que mover la coma, vamos a llegar a la conclusión de que tenemos que moverla 23 veces. Ese 23 se va a convertir en el n minúsculo, el exponente que en este caso va a ser positivo, y el número quedaría 6.022 por 10 a la 23. Siempre que nos movamos hacia la izquierda, los exponentes van a tener un símbolo positivo. Observemos el segundo caso, donde tenemos la masa de un solo átomo de carbono. Vemos que es un número también muy pequeño, tiene una gran cantidad de ceros. Aquí vamos a correr nuevamente la coma decimal, pero en este caso vamos a moverla hacia la derecha. Hasta que lleguemos a la primer cifra significativa que encontremos, o el primer número, más hacia el extremo de la izquierda, moviéndonos de izquierda a derecha. Corremos entonces la coma decimal hacia este número hasta que llegamos al 1, contamos la cantidad de espacios que movimos la coma, y le vamos a poner un símbolo negativo. En este caso sería 1,99 por 10 a la menos 23. Siempre que nos movamos hacia la derecha, los exponentes van a llevar símbolos negativos. Resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a indicar la cantidad de cifras significativas que presentan cada uno de los siguientes valores expresados en notación científica. En el caso de la notación científica, vamos a considerar que las cifras significativas son todos aquellos valores que se encuentran multiplicando al exponente multiplicado por 10. Entonces, eso quiere decir que todos los datos, todas las cifras que se encuentran multiplicando al exponente 10 a la 3 van a ser significativas. En este caso tenemos 3.57 multiplicando al exponente, de manera que tenemos 3 cifras significativas. En el segundo caso, tendríamos 3.245 por 10 a la menos 6. Los datos multiplicados por el 10 al exponente son las cifras significativas, corresponden en este caso a 4 cifras significativas. En el siguiente caso, tenemos 1.20006 multiplicado por 10 a la menos 2. Todo lo que esté multiplicando al exponente son cifras significativas. Por lo tanto, aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. Y por último, 9.8 multiplicado por 10 a la menos 5 tendríamos solamente 2 cifras significativas. Resolvamos ahora el siguiente ejercicio de notación científica donde vamos a expresar los valores utilizando notación científica con 3 cifras decimales. Este primer valor que tenemos, para expresarlo con cifras significativas y en notación científica, recordemos que vamos a mover la coma y vamos a cantar la cantidad de espacios que movemos la coma. En este caso, vamos a moverla hasta que alcancemos la cifra significativa que se encuentra más a la izquierda del número. En este caso sería moverlo 1, 2, 3 veces. Ponemos aquí la coma. Esto quiere decir que el número sería 2.5467 multiplicado por 10 elevado a la 3, que fue la cantidad de espacios que movimos las comas. Ahora, observemos que no solicitan que expresemos el número solamente con 3 cifras significativas. Así que ese número que tenemos multiplicado por el 10 elevado a la 3 tenemos que redondearlo. Para que tengamos 3 cifras significativas solamente deberíamos redondear el número hasta este punto. El 6, que es el número que queremos eliminar, es mayor a 5, así que vamos a añadir un número al dato anterior y esto nos dejaría con el número 2.55 por 10 elevado a la 3. En el siguiente caso tenemos ahora 13.333 metros. Movemos la coma hasta que alcancemos el número significativo más a la izquierda, sería el 1. Tuvimos que mover la coma un espacio, así que la representación en términos de notación científica sería 1.333 por 10 elevado a la 1 metros. Recordemos que, como estamos moviendo en estos casos, la coma hacia la izquierda, entonces debemos agregar números positivos como exponentes para la notación. Debemos redondear esto a tres cifras significativas. Cortamos acá el número. El 3 es un número menor a 5, de manera que entonces no tenemos que agregar ningún número al valor anterior. Y quedaría 1.33 por 10 elevado a la 1 metros. Siguiente caso, tenemos 0.003408 litros. En este caso vamos a mover la coma ahora hacia la derecha hasta que alcancemos o quedemos después de la primera cifra significativa que aparezca. 1, 2, 3 espacios debemos mover la coma. Esto nos deja con 3.408 multiplicado por 10. Y como en este caso estamos moviendo la coma hacia la derecha, los exponentes van negativos. Corrimos la coma 1, 2, 3 espacios, así que sería por 10 a la menos 3 litros. Redondeamos este dígito solo para que tenga tres cifras significativas. Tenemos que eliminar ese dato que es el 8. Redondeamos entonces hacia arriba y nos queda el dato 3.41 por 10 a la menos 3 litros. Y en el último caso tenemos 0.0004 kilogramos. Aquí corremos la coma 1, 2, 3, 4 espacios hacia la derecha. Esto nos deja con 4 por 10 a la menos 4. Sin embargo, como tenemos que colocar tres cifras significativas, no podemos dejar el dato solamente con el 4. En un caso como este lo que hacemos es agregar una coma y agregar la cantidad de ceros que sean necesarios para contar las tres cifras significativas. Con estos dos ceros que agregamos ahora sí tenemos tres cifras significativas y la anotación sería 4,00 por 10 a la menos 4 kilogramos. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas esperamos que esta videotautoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.